El Senado de la República Pues, muy emocionado de ver piezas extraordinarias y únicas que hoy se van a presentar aquí en el Senado Y que aquí tenemos una pequeña muestra de lo... Vamos a esperarnos un poquito que el audio funcione bien porque está... Como que hay ratones en... Bueno, dicen que nomás uno funciona, pero funciona bien. Así es que, pues, estamos aquí presentes hoy con el acompañamiento de gente, les decía, extraordinaria. La verdad, quiero iniciar felicitando al ayuntamiento de Taxco Guerrero, Taxco de Alarcón Guerrero, por el trabajo que han venido desempeñando hombres y mujeres, acompañando a las autoridades. Felicitar al alcalde, a Mario Figueroa, por ese interés que siempre ha mostrado de poner muy en alto el pueblo de Taxco. Y, bueno, pues, es la segunda ocasión que hoy nos acompaña aquí con gente, su equipo del Estado Guerrero y, por supuesto, con la presencia de la Secretaria de Cultura del Estado Guerrero, de Aida Melina Martínez, a quien agradezco, pues, también su presencia y esa disposición de poner en alto el Estado Guerrero y, sobre todo, Taxco en su 85 edición de la Feria de la Plata. Quiero también dar la cordial bienvenida a Christian Berger, quien es el presidente del patronato de esta edición de la 85 Feria de la Plata en Taxco Guerrero. Así es que, a ambos, bienvenidos. Presidente, felicitarte a ti y a todo tu equipo por esa disposición, por ese trabajo que han venido emprendiendo. Tuve la fortuna de estar en Taxco hace algunos días y es impresionante. Hoy quisiera preguntarles aquí a los presentes y a los medios, ¿quiénes han ido a Taxco? A ver, levante la mano, ¿quiénes han ido a Taxco? Yo quiero, felicidades, yo quiero invitar a todos los que hoy están aquí presentes, pero también a todos los que nos ven a través de los medios de comunicación, a través de las redes, que no se pierdan, que no se pierdan de visitar Taxco. Taxco es un pueblo extraordinario, es pueblo mágico, es un pueblo que guarda muchas historias, es un pueblo, muchas leyendas y guarda una grandísima historia, una riqueza histórica impresionante, una riqueza artesanal extraordinaria, yo me atrevo a decir única en el mundo y por supuesto una gastronomía extraordinaria también. Los invito a que visiten Taxco y quiero dar la bienvenida a mis queridos hermanos del Estado Guerrero, se incorpora la senadora Néstora Salgado, a quien agradezco también mucho su presencia, no podía faltar algunos otros senadores, pues vienen en camino porque hubo un cambio de horario a última hora y eso dificultó que estuvieran presentes los demás senadores, pero siempre la voluntad del Senado de acompañar este tipo de eventos. Así es que no me queda, no me resta más que felicitar al presidente Mario Figueroa, a Cristian, quien es el presidente, el patronato de esta feria, a mi querida secretaria de Cultura del Estado de Guerrero, el gobierno de Guerrero, por su presencia y por supuesto no quiero dejar pasar de mencionar al director de artesanía del ayuntamiento que se ha entregado también a estar al frente de este gran trabajo y a Brian Nava, que es un artesano joven, extraordinario, que está aquí presente. Acompáñanos, mi querido Brian. Él es el culpable y responsable de esta obra extraordinaria que ustedes observan aquí a nuestro lado. Así es que bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos ustedes y cordialmente invitados a que visiten Guerrero, a que visiten Taxco. ¿Saben? Ahí van a encontrar gente hospitalaria, gente maravillosa que siempre recibe a los visitantes de la mejor manera. Así es que pues te dejo el uso de la voz al alcalde Mario Figueroa. Ah, mi secretaria de Cultura. Adelante, secretaria. Bien. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por recibirnos. Quiero iniciar dando el saludo atento y cordial de nuestra gobernadora del Estado de Guerrero, la maestra Evelyn Cessia Salgado Pineda, quien me ha instruido estar paso a paso en esta nueva edición de la Feria de la Plata. Reciban su saludo, así como también el agradecimiento al presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, el senador Antonio García Conejo. Muchísimas gracias por aperturar este espacio. Saludo también muy agradablemente a la senadora Néstora Salgado, que siempre, casualmente, yo sé que ella lo prevé así, cuando está Guerrero, pues viene ella también a saludarnos. Gracias, gracias mi senadora. Y doy la bienvenida, se está integrando nuestro senador Manuel Añorbe. Bienvenido, bienvenido. Y por supuesto, a quienes somos de casa, quienes venimos de Guerrero, al alcalde de Taxco, al ciudadano Mario Figueroa Mundo. Gracias, presidente, por consolidar este gran equipo junto a Christian Berger, que es presidente del patronato de esta edición número 85 de la Feria. En el listado de ferias y de actividades que están decretadas por el Congreso, la Feria de la Plata es una de ellas. Desde 1988, el Honorable Congreso tuvo a bien instituirla por decreto. Desde esa fecha al día de hoy, se ha hecho de manera ininterrumpida, a excepción de los tiempos que hubo por pandemia. Hace un año se regresó a la modalidad presencial y este año no podía ser la excepción. Llevamos dos años de este nuevo gobierno que nos hemos encargado de esta organización. Con una inversión de tres millones, el gobierno del Estado de Guerrero, que encabeza Evelyn Salgado, aporta la cantidad para que esta feria sea una feria de todos. ¿Cuál es la esencia o cuál es la finalidad de tener una Feria de la Plata? La primera es enaltecer precisamente el hecho de que Taxco es cuna de la orfebrería de plata. Ese es el principal objetivo, porque se desarrolla juntamente con esta feria un concurso de platería, que también tiene el mismo tiempo de desarrollarse que esta feria. Es la edición número 85 de ese concurso. Y de Juegos Florales es la edición número 40. Es decir, la Bolsa Económica se destina precisamente para privilegiar ese gran oficio de hacer con espíritu y corazón los objetos, ya sea instrumentales de utensilios o de adorno, a partir de la plata. Sabemos que Taxco es plata, es palma, es la cuna de la Cuetla Xochitl, que es la flor de Nochebuena. Y agradezco enormemente al Ayuntamiento Municipal que haya traído precisamente una pequeña muestra de lo rico y lindo que es Taxco. Pero Taxco también son sus letras, es Juan Ruiz de Alarcón. Taxco también es su música, Raful Crayen. Taxco también es su piedra cantada y labrada, como es su Santa Prisca, como son sus museos que datan también desde la época virreinal. Por eso, estamos aquí esta mañana, haciendo sinergia el gobierno del Estado de Guerrero, el Ayuntamiento Municipal de Taxco y de la mano con nuestros amigos senadores que están en este lugar, en este recinto. Los invitamos para que este 26 de noviembre estén con nosotros en la inauguración de esta edición especial de la feria, la edición número 85, del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Iniciaremos precisamente entregando los galardones para nuestros hermanos o nuestras hermanas quienes hayan resultado ganadores de ese certamen de platería. Iniciamos con eso dando y reconociendo su trabajo. La orfebrería es algo que en lugar de extinguirse, es algo tan actual y que está poniendo a Taxco en la mirada no nada más local ni nacional, sino también mundial. Ya nuestro presidente en su momento habrá de decir por qué hemos tenido ya los alcances a nivel mundial. Cierro mi participación diciéndoles que son bienvenidos en Guerrero. Guerrero es mucho más que la adversidad misma. Guerrero es su gente, hombres y mujeres valientes, pero también hombres y mujeres trabajadoras. Y también Guerrero es precisamente toda esa festividad cultural y artística que le da soporte a esa identidad. Espero verlos, a todos los que nos están viendo a través de los medios digitales, que Taxco, una vez más, sea el epicentro de la cultura y el arte alrededor de la orfebrería de Plata. Muchísimas gracias a todos por su atención y que viva Taxco, que viva Guerrero y que viva México. Muchas gracias. Muy buen día, ¿cómo están? Perfecto. Primero Dios, vamos a estar mejor. Para mí es un gusto, es un honor que nos reciban aquí en la Casa del Pueblo, nuestros grandes amigos y amigas, la senadora. Así es de que mi estimado senador Antonio García Conejo, gracias por el recibimiento. No esperábamos menos, sabemos perfectamente de que siempre ha sido un aliado en esto de lo que es el turismo. De igual manera, saludo a nuestro buen amigo Miguel Ángel Mancera. Hemos convivido y hemos estado al pendiente de todo lo que se está sucediendo. A nuestra gran compañera, amiga de Grandes Batallas, Néstora Salgado García, gracias senadora por este recibimiento y gracias por estar aquí presente. El gran amigo y desde luego Manuel Añor Bebaños, gracias senador por estar aquí. Al buen amigo Casimiro Méndez, gracias senador, porque estamos viendo de que realmente el cobijo que necesitamos los guerrerenses, el cobijo que necesitamos todos nosotros es para tener esta gran Feria Nacional de la Plata número 85. Hoy existe un gran motivo que nos convoca, la presentación ante medios de lo que será nuestra octagésima quinta Feria Nacional de la Plata en nuestro bello pueblo-municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, que se llevará a cabo desde el 24 de este mes de noviembre y que culminará el 4 de diciembre del año en curso. Que se considera uno de los eventos con mayor tradición y que destacan y que reconocen la labor de nuestros artesanos plateros. Recordemos que este evento se hizo, lo hizo nuestro gran amigo William Spratlin, a donde él convocó a todos los compañeros en su taller Las Delicias y que él dijo, queremos ir mejorando, cuando nosotros llegamos a un estatus de confort, nosotros ya no hacemos por innovar. Ahora con la Feria Nacional de la Plata es muestra de que nosotros queremos que esto se lleve hasta la cúpula del mundo entero. Bueno, traemos honestamente en estas manos mágicas que tienen nuestros orfebres, nuestros artesanos, yo les digo artistas, porque cada uno tiene en la mano una M y no es de Mario, sino es manos mágicas. Así es de que, para muestra, basta un botón con mi buen amigo Brian Ava, que es el que hizo este balón que queremos nosotros, que llegue hasta Qatar y que vean cuál es la esencia de los tasqueños. La esencia de los tasqueños, como bien lo decía la maestra Aida Melina Martínez Rebolledo, nuestra secretaria de Cultura, bien lo decía, nosotros tenemos la esencia en tasco de que tenemos la cuna de la Cuetlazóchil, tenemos el primer mineral en toda América, tenemos también Tlaxco, el juego de pelota que está inmerso en este balón y que nosotros pretendemos decirle al mundo entero que es muy probable que el fútbol haya nacido en tasco. ¿Por qué? Porque allí tenemos uno de los juegos más antiguos de todo lo que es el país. Así es de que, es en la esencia de lo que nosotros tenemos ahí en tasco. Y también, desde luego, apenas estamos con la comunidad hispano-judía, a donde se ha decretado de que tenemos el primer MIG-B en Julián Tla Guerrero, el primer asentamiento judío que existe en toda América, lo tenemos ahí en tasco. Así es de que, yo los invito, no nada más para que vayan a ver esta Feria Nacional de la Plata. En esta Feria tenemos nosotros invitados de todo Guerrero. Queremos, como es la puerta de plata para el Estado de Guerrero, queremos que los compañeros artesanos de la costa, de la tierra caliente, de la montaña de donde es nuestra senadora, con las cajitas de Olinalá, con las hamacas, con el sombrero de Tlapehuala, todos que vayan y que nos acobijen a nosotros en tasco, porque tasco es la esencia de los artesanos. Queremos llegar demasiado lejos. Para el evento de clausura, el 3 de diciembre se llevará a cabo, de igual manera, en la explanada de lo que es Plaza Borda. Ahí vamos a tener, entre otros eventos, vamos a tener la Orquesta Filarmónica de Acapulco, dirigida por el gran maestro Eduardo Álvarez Ortega. Pero nosotros le queremos decir que nuestra Feria la queremos hacer más grande. Queremos que todos los que vayan y que nos visiten al pueblo de Taxco, se lleven una grata sensación de satisfacción. Queremos que lleguen en su carro, que se estacionen, que tengan todas las comodidades. Y por eso nosotros hemos decidido reubicar lo que es parte de la Feria Nacional de la Plata a unos terrenos que hemos comprado con recursos propios en el municipio de Taxco. Queremos reubicar más adelante la central camionera y el tianguis abatino en esos terrenos. Pero por lo pronto en esos terrenos van a poder ustedes llegar y sentirse cómodos. Van a estar tal como nosotros queremos que nos trataran. Cómodos, tranquilos, seguros y totalmente satisfechos. Deseo compartirles que por segunda ocasión es esto lo que nosotros queremos hacer, la reubicación. Pero queremos que vivan y que amen las cosas que hacen nuestros grandes artistas. Yo les digo artistas porque con sus manos mágicas transforman todo esto lo que ustedes ven aquí. Tenemos aquí hasta este torito que fue galardonado hace 10 años y que fue a competir a Dallas, Texas y que salió también premiado allá. Son eventos que queremos decirles nosotros. Tenemos artistas de los que trabajan. La palma, trabajan los lapidarios, las piedras, que trabajan la concha de Abulón, que trabajan la naturaleza muerta. Taxco no nada más es plata. Es mucho que queremos demostrarles. Por eso yo también agradezco a mi amigo Christian Berger-Trawins, que es el presidente del patronato de la feria, por todas las aportaciones que ha dado, por todas las amistades que tiene y que nos ha apoyado mucho. También desde este espacio yo le quiero agradecer a nuestra gran gobernadora, una gran mujer que tenemos ahí en Guerrero, la maestra Evelyn Cessia Salgado Pineda, que hemos estado trabajando de la mano y queremos que Taxco, al igual que Acapulco, al igual que Siguatanejo, sea el Triángulo del Sol y que sea posesionado como uno de los mejores destinos de todo el mundo. Estamos trabajando de la mano. Queremos que la feria sea para ustedes y que la disfruten y que se lleven en su corazoncito, que se lleven en su cuello, en sus brazos, en todo donde ustedes quieran portar algo simbólico de Taxco y que vean que los tasqueños, más que nada, queremos ser mejor posesionados como los mejores artistas a nivel internacional. Más adelante vamos a hacer que esta feria sea internacional, porque queremos competir con las grandes naciones como lo que es España, lo que es Brasil, los grandes productores de plata, Rusia, China y nosotros sabemos que nuestros grandes compañeros van a salir avantes y queremos decirles que en Taxco, en Taxco tenemos la esencia de lo que es la Feria Nacional Internacional de la Plata. Por su atención, damos gracias y allá los esperamos compañeros y amigos para que ustedes vivan, disfruten y gocen Taxco desde sus diferentes, como ya lo dijo la maestra Aida Melina, desde sus diferentes perspectivas, porque Taxco tiene mucho que explotar. Taxco tiene arquitecturas naturales, arquitecturas, desgraciadamente no se le ha considerado como lo que es el gran pueblo mágico. Sabemos perfectamente que en este año nosotros salimos como premiados con el primer lugar, pero no queremos bajarle de ritmo. Así es de que ustedes vayan y sean los mejores que van a comprobar de que van a tener a Taxco, pueblo mágico, a sus pies y que el corazón de todos los tasqueños es el mejor lugar sin desprestigiar a los demás. La atención que tenemos en Taxco es ese calor que necesitamos todos. Así es de que los esperamos en la Feria Nacional de la Plata. Próximamente internacional. Agradecer también la presencia de Manuel Añorbaño, mi querido senador, de Néstor Salgado, de Casimiro, de Cecilia Sánchez García, que también senadora de la República. A todos ellos su presencia. No sé, senadores de Guerrero, si alguien desea hacer uso de la palabra, pues adelante y continuaríamos con alguna pregunta, si la hay, y con eso estaríamos pasando ya a otra etapa. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. Yo seré breve porque sé que tenemos el tiempo contado, pero es importante. Primero agradecer a Antonio García Conejo, como presidente de la Comisión de Turismo, que no solamente en esta ocasión, sino en muchas otras batallas que hemos dado, ha sido un extraordinario aliado. No puedo dejar de recordar que junto con Manuel Añorbaño y con el senador García Conejo, logramos que los pueblos mágicos no desaparecieran como programa federal. Ese agradecimiento, somos agradecidos. Nunca se nos va a olvidar, Manuel. Antonio, muchas gracias. Saludar a las senadoras, senadores que están este día en este evento, muchas gracias. La Feria Nacional de La Plata se siente muy cobijada, TASCO muy cobijado por su presencia. Muchas gracias. Comentarles, bueno, que agradecemos al Congreso del Estado de Guerrero, que asigna un presupuesto, como bien lo señaló la Secretaria de Turismo, de Cultura, la maestra Aida Melina Martínez. Gracias al Congreso del Estado. Gracias a la gobernadora Evelyn Cencia Salgado Pineda, quien tiene a TASCO en muy alto espectro y se lo agradecemos. Esperamos que nos acompañe en la feria. Y agradecerle al presidente municipal de TASCO su confianza, para que junto con mi patronato me honró en presidirlo este año. Es un gran honor y a mis compañeros de patronato les envío un abrazo y les agradezco su apoyo. Solamente quiero comentar dos cuestiones muy precisas. Ya se comentó que la base de la feria es promover a los artesanos, no solamente de México, de todo el país, que no se pierda la artesanía en plata, que no se pierda ese valor generacional de seguir transformando el metal y otros materiales. Tendremos en el marco de la feria jornadas académicas en Casa Borda, de muy alto nivel. Nos estarán acompañando ponentes de SODETAM, que es la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, de la Academia de Historia y Geografía del país. También tendremos conferencias y de muchas otras organizaciones e instituciones, como la UNAM, la Iberoamericana y la Universidad de Berkeley. Invitarlos cordialmente a estas conferencias académicas, que serán del más alto nivel. También tendremos conferencias de corte comercial, porque queremos acercar a los artesanos plateros cada día más a las nuevas tecnologías. Esto lo estamos haciendo con la Secretaría de Economía del Estado de Guerrero y con algunas otras instituciones de carácter privado, en donde acercaremos conferencias de cómo poder potencializar su artesanía, su comercio. Habrá también conferencias de cómo constituir una marca y poder ir progresando hacia una empresa. Nos interesa de verdad a todo el patronato, a las autoridades, que cada día se profesionalice más la actividad. Y como último, comentarles que también habrá una expo maquinaria, en donde por supuesto que no queremos perder la tradición de que se hagan a mano las cosas, pero también queremos que los artesanos estén cerca de maquinaria que pueda permitir que escalen sus actividades para tener mayor éxito en el mundo. Esto es cuanto. Agradezco a la prensa. Por favor, difundan en su vasto público y los esperamos con mucho gusto en Taxco. Gracias. Si no hubiera más intervenciones, pasaríamos entonces a las preguntas de parte de los medios. Tenemos preguntas tanto para el presidente municipal de Taxco como para la secretaria de Cultura. Las envía Alejandro Camacho, de Punto Aéreo. Para el presidente municipal de Taxco, ¿cuántos artesanos participaron en el concurso de platería? Y la segunda pregunta para usted, ¿qué tanto detona el desarrollo económico de los sectores en Taxco, la Feria Nacional de la Plata? Los artesanos el año pasado fueron 83. Este año aún no se cierra todavía la convocatoria porque todavía están ingresando piezas, pero ya superamos la meta. Ahorita lo que nosotros pretendemos es que vean realmente la convocatoria que tenemos para todos los artesanos. ¿En qué nos beneficia esta feria? Esta feria a nosotros nos catapulta porque nos visitan bastante turismo. Ahorita, gracias a Dios y gracias a la promoción que hemos hecho, tanto con el buen amigo el senador García Conejo, hemos visto que ya a Taxco están regresando turismo internacional y nacional. Recordemos que Taxco es el único pueblo de Guerrero que no tiene restricción por Estados Unidos. Y nosotros pretendemos que vean ellos de que por qué nos quitaron esa restricción. ¿Por qué llaman el gobierno de Estados Unidos un pueblo seguro? Pues prácticamente porque estamos nosotros cumpliendo los requisitos. Así es de que van a detonarse mucho la economía en todo Taxco y pueblos circunvecinos. Pero no nada más queremos que sea Taxco, porque cuando va la gente a Taxco, visita las grutas de Cacahuamilpa, que es otro municipio. Visita Iscateopan, que tienen los restos del último emperador. Visitan Iguala, donde se hizo nuestro lábaro patrio. Hay muchas cosas que a nosotros nos gusta que vean que realmente Taxco está en el corazón de donde pueden visitar varias cosas. Y la derrama económica no nada más es para Taxco, sino para todos los compañeros aledaños. Ahora daré lectura a las preguntas para la Secretaría de Cultura del Estado, la maestra Aida Martínez Rebolledo. La primera pregunta dice así, ¿de qué manera contribuye el gobierno de la República en el concurso de platería? Y la segunda pregunta que le envían es, ¿cómo han impulsado la gobernadora y el alcalde la cultura desde sus respectivos ámbitos? Bien, la primera, ¿cómo contribuye el gobierno federal? Fíjate que en años anteriores, hasta hace 10 años atrás, el galardón de plata era otorgado por el gobierno federal. Ahorita estamos en el trámite de poder rescatar ese galardón que daba por instrucción del primer mandatario de México que se diera. ¿Qué estamos haciendo? Estamos solicitando que nuevamente se pueda dar ese galardón. Lo que ahora hace el gobierno del estado es dar doble galardón, el galardón federal y el galardón estatal. Pero estamos en ese trámite de poder rescatar esa bolsa económica, insisto, para el primer galardón, que es un monto de 100 mil pesos. La siguiente. Y la otra era, ¿cómo han impulsado la gobernadora y el alcalde Mario Figueroa la cultura desde sus respectivos ámbitos? Bueno, pues yo creo que un ejemplo de ello es precisamente el llevar a cabo de manera responsable y coordinada, juntamente al gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura y el ayuntamiento, esta actividad. Taxco tiene dos actividades por decreto, la Feria Nacional de la Plata y las Jornadas Salarconianas. Y bueno, ahí son dos puntos donde se unen, se unen estas energías para llevar a cabo estas actividades. Algo que hemos dicho siempre en las mesas de trabajo, esto lo que estamos nosotros diciendo ya es producto de varias sesiones, donde precisamente lo que se destaque es esa esencia, es la cultura, es el arte. Porque de eso nos estamos encargando, bueno, pues finalmente quienes estamos al frente de esta responsabilidad. Lo hace de manera también separada el gobierno del estado a través de las múltiples actividades que se han realizado. Prueba de ello es lo que nuestra gobernadora ha rendido en su primer informe y que de manera pues también clara y transparente se puede ver en las diferentes páginas y redes sociales de las actividades que se han hecho a través de esta Secretaría de Cultura. El ayuntamiento ha hecho lo propio en el sentido también de preservar las tradiciones. Tuvieron un gran auge en lo que fueron los días últimos de octubre y a principios de noviembre de visitantes precisamente alrededor de una tradición que es el Día de Muertos. Entonces es precisamente utilizar estos espacios, estos eventos para fortalecer aún más la identidad y la cultura guerrerense. Gracias. No tendríamos nosotros más preguntas registradas. Muchas gracias. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer mucho a Arturo Espinosa Sánchez. Es un empresario que representa al grupo TATSA. Para mí siempre el reconocimiento a la sociedad civil organizada y a la iniciativa privada. Así es que bienvenido Arturo al Senado de la República. Gracias. La pieza que sostiene el Senador es la pieza que vamos a mandar para Qatar. Estamos diciendo a través de ella, Taxco Capital Mundial de la Plata. Está inspirada, es nuestra interpretación del balón oficial para el Mundial Qatar 2022, el balón Al Rila. Todas las piezas están hechas a mano, tiene un trabajo y corazón arduo de un equipo de trabajo. Y la verdad agradezco al presidente, al gobierno del estado, al presidente del patronato y a los senadores el cobijo que nos dan de estar aquí y presentar las bellezas que hacemos en Taxco. Podemos ver también en este lado increíbles obras de artesanos plateros. Y yo desde mi posición de joven y como artesano platero, me complace que las generaciones más grandes den camino, den paso a los más jóvenes a que representemos también. Y es importante que la base, permítanme hablarles de la base. El balón está lleno de simbolismos. Desde la base del balón hasta el interior de la escultura que está. Permítanme decirles un poco de la base. La base está inspirada en la bandera de Qatar, en alusión a que ellos están sosteniendo el Mundial que está en vísperas de llevarse a cabo. Dentro de la pieza del balón se encuentra el guerrero Jaguar jugando juego de pelota, que como bien lo dice el presidente, es la esencia de los tasqueños. Entonces, queremos decir al mundo las bellezas que tenemos en Taxco. Y déjenme decirles que la Feria Nacional de la Plata es el espacio adecuado para que no solamente los artesanos tasqueños participemos, sino que está abierto a todos los artesanos de México. Y mostrar que en México también tenemos gran calidad, somos artesanos de talla internacional. Y pues bueno, solamente déjenme reiterarles las gracias y estamos a la orden. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Aplausos. A ver, un corte disto. Yo creo que de arriba, ¿no? ¿De verdad? Vamos a taparlo. Contamos a la cuenta regresiva. Tres, dos, uno, cero. Bien, bravo. Gracias. 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 Gracias.